Sí, te copan o te cooptan. O te cooptan. O te cooptan, que suele ocurrir bastante de eso. A ver, explica qué quiere decir cooptar. Cooptar es tomar la voluntad de alguien a cambio de algo. ¿A cambio de qué? Y puede ser dinero, puede ser presiones sobre posibilidades de ir a la justicia y quedar preso. Puede ser cualquier tipo de extorsión monetaria, psicológica. Puede ser un instrumento para torcer la voluntad de alguien y hacer que funcione para el interés no del individuo o del proyecto en el cual está, sino para el que opera sobre esa oración. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo, vos ya tenés experiencia porque has estado en el Congreso de la Nación y ahora vas a volver al Congreso de la Nación? Y ha pasado por la gestión, ya estás en la gestión en el Ministerio de... Ha pasado por todas. Pero tenés experiencia en el Congreso y el Congreso es estratégico para la defensa de la soberanía nacional. Vienen y te dicen, Luis, te financiamos la campaña. Sí. Lo estamos viendo en Formosa en la oposición. Hay financiamiento que viene de afuera, que están financiando. Definitivamente. Y cuando vos ves fundaciones, que se hacen actividades a través de fundaciones, y cuando ves el origen de las fundaciones y te vas a ver quiénes bancan esas fundaciones y te encontrás que, por más que tengan un discurso antimonopólico, resulta que tenés empresas como Ledesma, que es un monopolio. Pero resulta que el candidato te está hablando, encontro los monopolios, vamos a terminar con los monopolios de la góndola, pero está siendo bancado por empresas monopólicas. ¿Cómo es el tema? Mirá, yo te dije que tenía dos temas que te iban a sorprender. El primero era la experiencia que yo tuve, política y profesional, en la gestión del agua, que llevó adelante nuestro conductor, el doctor Gillian Fram, donde claramente, desde un primer momento, en términos estratégicos, lo definió como un bien público, y que bajo ningún aspecto puede quedar sujeto a las reglas de mercado. Eso, por ejemplo, no pasó en la vecina corriente con los estereos de olivara. Exactamente. Y lo que quiero también, digamos, hacer una reflexión, es que lleva un largo trayecto mostrando que no es una cuestión de oportunidad, una cuestión circunstancial, es conceptual. Y de hecho, lo mismo ocurrió con la tierra, porque garantizó el gobernador que cada pequeño y mediano productor tenga su tierra, y también hizo una política de asignación de determinadas tierras, recordemos la empresa ALIAG, que cuando no cumplió, ¿qué hizo? La expropió. La expropió nuevamente. La expropió. Entonces, ahí es donde se valida... Para que la gente que no sabe qué es la empresa ALIAG, era una empresa australiana que estaba en Formosa y en Salta. Así es. Y la parte formoseña, como no estaban cumpliendo con lo que tenían que hacer, vino el gobernador, la expropió y la distribuyó entre los campesinos. Así es. Entonces, creo que no venía a hablar de esto, pero cabe para hacer... Pero estás con Cribisky, viste lo que pasa en el gobierno. Tenemos el mismo estilo. Te pediría así un vasito de agua. Un vasito, con agua para el candidato. Y lo interesante es que esa experiencia de tantos años valida profundamente lo que es el modelo formoseño y lo que es la conducción de Gildo Infrá. Lo segundo es esto que estás hablando vos. A mí me tocó que la Fundación RAP me invitase a participar. El otro día cuando escuchaba y te escuchaba vos, decía, ¿será que esto alguna vez se les ocurrió sin que yo sepa, sin mi anuencia, ponerme dentro de los políticos RAP? Pasa, Chito. Pasa, pasa como si estuviera en tu casa. Sí, sí. Pasa, pasa. Muchas gracias, compañero. Ahí está. Muchas gracias. Mirá que solidarios fueron, que no te enfocaron, Chito. Mira, vos sabés, Alejandro, que... ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo es? Te puedo contar mi experiencia con la Fundación RAP. ¿Vos tuviste? Porque yo no te vi. No. Me invitaron varias veces. ¿Quién te invita? ¿Cómo es la invitación? Mira, yo tenía un colaborador, excelente persona, excelente profesional, con una visión liberal, pero con mucho criterio de consensos y acuerdos. De hecho, después... Después me presentó un colaborador absolutamente comprometido con el peronismo, que terminó siendo uno de mis principales asesores. Tipo muy bueno, falleció por COVID, y que con esa visión liberal entendía que los acuerdos políticos podían llevarse adelante y que era hasta un idealista que entendía que el debate y el consenso y la búsqueda de acuerdos podía mejorar las relaciones para la construcción de un país sin entender de las tensiones que existen entre esas dos argentinas que luchan desde el inicio mismo de nuestra historia. ¿Eso es ingenuidad? Absoluta, de parte de él, absoluta. Pero bueno, la forma en que te lo presentan a los políticos rap, te lo presentan de esta manera. A mí me invitaron a dos reuniones y la verdad es que cuando yo vi que estaba Burzayle y que estaba Naidenoff, dije, voy a poner la oreja, porque yo tengo que ir a escuchar qué es lo que dicen otros en nombre de Formosa. Y me fui a un par de reuniones. Obviamente no participaban, van, figuran, pero cuando vi el perfil de los economistas, cuando vi la estrategia, me aparté, porque claramente está puesto como un espacio plural, pero de plural debe tener un 10% para mostrar que son amplios, pero en realidad, bien lo describiste vos, tienen una línea política absolutamente consistente, una política de Estados Unidos. Yo la llamo el partido de la embajada. Claramente. Y te cuento, inclusive insistieron para que viaje en la delegación porque, obviamente, a mí me ofrecían... ¿A dónde iban? A Washington, obviamente. Me reía porque vos ibas describiendo y yo recordaba. Pero a mí me ofrecían la reunión con Stiglitz. Ajá, contarle a la gente que quiere. Stiglitz es un economista premio Nobel mundial donde acompañó el pensamiento de Néstor y de Cristina en cómo abordar el desarrollo económico de las naciones de manera independiente. Es un pensador tremendo. A ver, yo quisiera... ¿Y te pagaban para ir a hablar con él? Te pagaban para ir y participar de una conferencia, charlas de compartir con Stiglitz. ¿Y Burján le sirve a ese viaje? ¿Con quién? Y nada, qué sé yo, habrá que preguntarle. No quiero entrar en esa polémica. Lo que sí quiero es ratificar la inteligente y sagaz estrategia para cooptar un universo que la mitad van porque se van de turismo, van porque los invitan, le pagan hoteles fenomenales y la otra mitad que son dentro de esos que vos ves en ese listado son tipos que evidentemente van a ser formados y después reciben los recursos y reciben todo lo que uno percibe que después se traduce en acciones. Los otros van de paseo y los otros... Y cuando vienen, vienen bajo la visión de que es un espacio plural y toda esta historia, ¿no? Lo podríamos presentar como un espacio plural porque van desde el socialismo a lo libertario. Están todos. Están todos. Obesas, sí. Genuamente, como tu amigo, ingenuo. Y sí, qué lindo. Ahora, yo pregunto, un socialista y un liberal, ¿en qué se pueden poner de acuerdo dentro de la RAP para sacar un modelo educativo? Si uno plantea que hay que privatizar la educación y el otro plantea... Al percibir esa tensión entre lo que estratégicamente proponen como ejes de debate los economistas, los pensadores que llevan, obviamente distan absolutamente del pensamiento que tenemos nosotros. Bueno, ahora, Jack, vos me metiste en el tema de la RAP y ahora quiero que me ayude. Ahora ya te enterraste, ya entraste. Me contestaron dos legisladores de La Pampa y ayer echaron de un gremio muy importante en Buenos Aires a un sindicalista que es diputado nacional y echaron del sindicato por estar en la lista, en esta lista del informe. Por eso digo, no me van quedando amigos. Menos mal que vos vas a ser mi amigo porque no quedaste en la lista de la RAP. No, no, no. Y aparte, vos sabés que digo, como yo trato de no navegar las redes porque son una cloaca, leo lo que mis compañeros próximos me dicen, lee esto, fíjate aquello. A RAP hace, no sé, esto fue hace siete años, ni me acuerdo, ocho años. Ahora, yo, a lo que voy es esto. Me quedan diez minutos, pero me quiero despejar una duda porque yo no hice, yo no soy un hacker, no hice ninguna gran investigación. El público está ahí, entrá, te fijas, pero vos haces un razonamiento. Si a mí me invitan a un club, vos me invitas a un club, entonces yo me pregunto, ¿qué hay en el club? ¿Hay pileta, hay quincho? ¿Cuáles son los beneficios que tengo para asociarme a ese club? ¿Qué es lo que recibo y qué es lo que tengo que dar? ¿Hay que pagar una cuota social? ¿Cómo es? Bueno, si yo me invitan a la RAP, quiero saber qué es la RAP. Está bien, un espacio plural, suena muy lindo, bárbaro. Ahora, tenés otra pestañita ahí arriba al lado de Políticos RAP que te dice quiénes son los que financian. Y vos, a través de quién te financia, sabés qué interés vas a defender. Lo primero que yo pregunté, figura la net. Está claro que ni siquiera entré al sitio. Cuando me senté, cuando me llevó este amigo, nos sentamos y a conversar, le digo, ¿quién financia esto? Bueno, financia esto, esto, pero también aquello, porque también... No, 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 no. No, 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 no. Tal cual, tal cual. Pero olvídate, tal cual, o sea, uno ya tiene... Claro. Repito, mi intención cuando a mí me invita y veo fue poner la oreja a ver qué es lo que decía. Consulté incluso, fíjate esto. Pero mirá que inteligente, porque vos decís, más vale que no van a ir con el sello de la CIA, pero está la NET, que es la CIA, y cualquiera que investigue un poco sabe que es la fachada de la CIA. Pero también está la Fundación Pablo Iglesias. La Fundación Pablo Iglesias es la que financia al PSOE en España. Pero si te ponés a investigar de dónde saca los recursos la Fundación Pablo Iglesias, la saca de una fundación alemana. La EBER. Claro. Y la Fundación Alemana es la CIA, que después de terminar la guerra, canalizaban por ahí para que el comunismo no se quede con Europa. Todos los caminos ahí, en ese enjambre de empresas y fundaciones, conducen al mismo origen. Esa suspicacia la puede tener alguien que tiene el ojo para la investigación. Pero son dirigentes políticos de alto vuelo. Yo no soy ni concejal. Llegar al Congreso de la Nación, hermano. Bueno, entonces está ahí. Pero, pero, pero la cosa que yo, como te diste cuenta, te puedo decir la Fundación EBER, Friedrich, Friedrich EBER. Y a la Formosa la tenés participando, a la otra. A la otra, que es la de la Konrad Adenauer, que responde a la social cristianismo, ¿no? La otra a la social democracia y la otra a la social cristianismo. Dos patas que todas responden al mismo interés de esa ciudad hermosa como es Washington, a donde lo llevaban. Ahora, bueno. Pero, ¿eh? Se cierra la campaña. Se cierra la campaña. Se cierra la campaña, Basterro. Usted va encabezando la lista. Mirá, lo más importante, aparte, típicamente el perfil de todos. ¿Sabés lo que me alegra? Que en esa lista no hay nadie del modelo formoseño. Lo cual confirma que, porque hay peronistas, muchos peronistas, pero no hay ningún peronista formoseño. Sí, pero aparte, porque no es que no fuimos tentados. No, no, me imagino que sí, que la tentación no está. Te conté la historia, porque me reía en casa cuando veía, ¿no? Decía, mirá vos, como los caminos que da, las vueltas que da la vida. Y fue también para entender que estos tienen astucia en todos los campos. Para cooptar y para cooptar. Y para cooptar y cooptar. Sí. Porque esto, imagínate, si lo logran con personas que tienen responsabilidad de representación. En definitiva, tanto Graciela, como José, como Tessy, como Nelly, como yo, como Ramiro, no somos nosotros, somos la representación del modelo formoseño. Y queda claro que cuando la gente vota, verás nuestro perfil personal, pero sabe que particularmente nosotros representamos un proyecto. Cuando a cualquiera de nosotros nos han indicado, mirá, necesitamos que juegues en tal otro lugar, o necesitamos, para este momento, que la responsabilidad le quiepa a otro compañero. Pero nosotros, muchísimas gracias por la confianza, adelante. No es que nosotros estamos a los codazos tratando de ocupar una banca. Tenemos, delegado, una responsabilidad. Primero, por parte de nuestro partido. Y segundo, por la ciudadanía cuando emite un voto. Bueno, esa responsabilidad hace que nosotros tengamos en cuenta cada decisión que tomamos la enmarcamos en un abordaje doctrinario y político.